Este lunes 27 y martes 28, relájate. Les recomiendo a las nuevas generaciones que todo lo que van a hacer debe ser producto de su curiosidad y disfruta de nuestros ecosistemas. Por eso, llegaron a la copa el cedro perfectamente. Te traemos una programación especial de los espacios naturales. A partir de las 7 de la noche. Por Conciencia TV, saberes e independencia. Gracias por ver el video.